puedan hacer. Esta es una campaña que busca sensibilizar al mundo entero sobre las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Bolivia tras el golpe de Estado consumado el 10 de noviembre de 2019. Y en particular en torno a la situación de los siete asilados de la Residencia de la Embajada de México en La Paz. Estas siete autoridades del Gobierno Constitucional de Evo Morales Aima, Juan Ramón Quintana, Javier Zabaleta, Héctor Arce, Vilma Alanoca, Hugo Moldis, Nicolás Laguna y Víctor Hugo Vásquez solicitaron el asilo político para salvaguardar sus vidas, luego que sus casas fueran allanadas y quemadas y sus familiares amenazados y detenidos ilegalmente. Ingresaron a la Embajada entre el 10 y el 11 de noviembre de 2019. Ninguno de ellos tenía mandamientos de aprehensión o causa judicial abierta en ese momento. En estos días se cumplen siete meses, más de 220 días, desde que estas personas, estas siete personas, están esperando la entrega de los salvoconductos necesarios para viajar a México y reencontrarse con sus seres queridos, sanos y salvos, de acuerdo a lo que indican todas las previsiones legales y constitucionarias del derecho internacional y de las convenciones y tratados de derechos humanos regionales y globales. No solamente se les niega los salvoconductos, sino que son objeto de una campaña sostenida de hostigamiento y amedrentamiento por parte de las fuerzas especiales de la policía boliviana. Sin ir más lejos, el pasado domingo quisieron ingresar al predio de la residencia con más de 200 agentes armados, carros de asalto y tanquetas. En este contexto tan terrible que vive nuestro hermano país, deseamos enviar nuestra solidaridad y nuestra fuerza a los centenares de presos y presas políticas que habitan las cárceles bolivianas. En particular a Patricia Hermosa, ex jefa de Gabinete de Evo Morales, a Facundo Molares, compatriota nuestro, argentino, preso político y en graves condiciones de salud. Y a Carlos Romero Bonifaz, ex ministro de gobierno, también preso político y en delicado estado de salud. Y por último, saludar y agradecer en esta conferencia de prensa la presencia de Penón Lepe Moro, hermana de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado en Bolivia en el contexto represivo de los primeros días del golpe de Estado. Ahora vamos a dar lugar a nuestro primer invitado de este panel de lujo que tenemos en esta conferencia de prensa. Le vamos a dar la palabra al señor Raúl Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Raúl, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que de alguna manera la presentadora ha sintetizado la situación y los hechos que nos reúnen en esta conferencia de prensa. Como ustedes saben, desde el 10 de noviembre del año pasado, no solo se ha instalado en Bolivia un golpe de Estado y una situación de facto, sino algo que merece calificarse directamente como un Estado de no derecho. Un Estado de no derecho se da cuando no solo se rompe el derecho interno, no solo se rompe el derecho convencional, sino que se afecta el derecho de gente, es decir, lo que es el patrimonio básico del derecho internacional de todos los tiempos. Y esto se ha hecho y se sigue haciendo y se sigue cometiendo fundamentalmente con la situación en que se encuentran las siete personas que se mantienen como rehenes en la Embajada de México en La Paz. El derecho de asilo no solo está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en otras convenciones, sino que es producto de Jus Coggins, es decir, de la base constitucional de todo el derecho internacional. No solo se los mantiene como rehenes, se los hostiga, se los controla con drones, se formulan amenazas a los familiares, se han expulsado agentes diplomáticos, el ministro del Interior ha declarado manifiestamente que todos los funcionarios, los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales serían casados. Y bueno, los procesos, en los días posteriores, al 10 de noviembre, cuando ingresaron a la Embajada no había ningún proceso contra ninguno de ellos. Posteriormente se fueron armando procesos con todo el procedimiento del OFER que conocemos y que es bastante común en nuestra región. En Bolivia mucho más grave, porque no es que se compran jueces, sino que se los amenaza directamente y se amenaza a la familia de los precios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su visita in situ, aconsejó al gobierno, urgió de alguna manera al gobierno de facto, para que entregue los salvoconductos de salida. No obstante, son siete meses que han pasado y estos salvoconductos no se han entregado. Hay episodios análogos en nuestra región, en la historia de nuestra región, como ha sido el de Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada de Colombia en Perú, el lamentable de Héctor Kahn por el expresidente argentino en la Embajada de México acá en la Argentina. Todos estos episodios son episodios que fueron protagonizados por verdaderos estados de no derecho. Creo que estamos viviendo en el continente, y fundamentalmente en Bolivia, una situación análoga que es necesario que el mundo conozca. Hoy hay otras cosas, hay otras emergencias, se cubren las noticias con otros problemas, pero hay siete personas que están tenidas como retenidas, como rehenes, en abierta violación del derecho de asilo, en abierta violación de un derecho básico, del derecho internacional, y bueno, estamos llamando la atención sobre eso, sobre la inhumanidad de esta detención, sobre la arbitraria negación de los salvoconductos de salida para estas personas. Les agradecemos muchísimo la presencia. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a comenzar a leer, antes de presentar al siguiente invitado para hablar, parte de las adhesiones que hemos recibido en esta campaña. Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Sindicato de Luz y Fuerza, Central de Trabajadores Argentinos Regional Córdoba, Central de Trabajadores Argentinos Línea Autónoma, Colectivo Nacional Mario Bosch, Abogados Querellantes en Causas de Crímenes de Lesa Humanidad, Los Doce de la Iglesia de Santa Cruz, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hijos Córdoba, Hijos Capital, Hijos México, Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Jesús María, Colonia Carolla y Sin Zacate, Comité por la Liberación de Milagro Sala, Comisión de Homenaje a los Desaparecides y Mártires Populares, Fundación Marielba Martínez, Asociación Anaí Filial Rosario. Ahora vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, el amigo Atilio Borón, periodista, sociólogo y escritor argentino. Atilio, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todas y todos. La verdad que es una cita de honor participar en esta actividad. Virginia, ya lo has dicho, la importancia que tiene. El doctor Zaffaroni lo ha reforzado. Estamos en presencia de una dictadura que ha llegado a asaltar el poder y ha cometido atrocidades. Estaba yo un poco repasando otros golpes de Estado, la verdad, pocas veces vistas en la historia latinoamericana. Y hemos tenido nosotros episodios truculentos de una violencia tremenda. Y yo diría que lo que ha ocurrido en Bolivia, el asalto al poder por parte del grupo que llevó a la señora Yanín Áñez al Palacio Guemado, realmente pocas veces se vio en nuestra América. De una violencia, un racismo, un fanatismo, un salvajismo, un odio, un odio contra el pueblo boliviano, que realmente es difícil de encontrar en la historia de América Latina y a eso le tenemos muchos ejemplos. Pero bueno, esto es así, digamos, y por supuesto, el desprecio por la legalidad, no solamente la legalidad internacional, sino la propia legalidad nacional de Bolivia que se está cometiendo, se ha venido cometiendo sistemáticamente, especialmente, además, en el caso de estas siete personas, estos siete amigos y amigas que están ahí, como rehenes de un gobierno absolutamente ilegítimo, una dictadura feroz, que además llegó sobre la base de un fraude, un fraude comprobado, que se supo en los primeros días posteriores cuando era evidente que Evo Morales había ganado por un margen ajustado, pero había ganado, un margen superior a aquel que le dio la victoria, por ejemplo, a Kennedy y Sorenickson en la elección de los Estados Unidos en 1960, digo, para tener un margen de comparación. Y que después fue ese primer análisis que hicimos muchos en América Latina, fue ratificado por una nota muy, muy contundente en el Washington Post, investigando el tema y encargándole el estudio a uno de los más distinguidos especialistas, digamos, que hay en los Estados Unidos, que es el profesor Meebain, que es de la Universidad de Michigan, que es un centro especializado en estudios electorales, dijo, ahí no hubo ninguna clase de falta, ni de fraude, ni nada por el estilo, y dijo que el tipo de errores en la transmisión de los datos y el volumen, la proporción es la misma que se encuentra, digamos, en casi todos los comicios, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, de manera tal que realmente eso quedó demostrado que hubo una operación en donde el trabajo de Walter Meebain y el de los expertos de Washington demuestran claramente que ahí el señor Luis Almagro, cumpliendo un papel absolutamente infame y deshonesto, determinó a él de que la elección había sido fraudulenta y quiero decirlo, lo hizo a sabiendas, lo hizo a sabiendas, ¿verdad? Y bueno, y ahora estamos con esta situación, necesitamos suscitar una oleada de solidaridad internacional, no solamente para los siete compañeros y compañeras que están refugiados en la residencia, el embajador de México en La Paz, sino también para los centenares de presos y de personas que están siendo acusadas por este gobierno absolutamente de la no legalidad, como muy bien dijo Raúl Zaffaroni, y armar un gran movimiento que haga posible que se beneficien con un derecho fundamental de origen latinoamericano y que adquirió proyección internacional, que es el derecho de asilo. Nada más, yo espero ahora que a partir de esto podamos tener un poquito más de elementos de fuerza para forzar al gobierno boliviano a extender el salvoconducto que permita a nuestros amigos y amigos llegar sanos y salvos a México. Nada más por ahora. Gracias Atilio. Una cosita, dicen que en el Facebook no se está escuchando el sonido. Aviso por ahí para los compañeros y compañeras del equipo de comunicación que se fijen ahí los ajustes que hay que hacer. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada siguiente, vamos a leer algunas otras adhesiones. Acompañan esta campaña, desde el primer día casi, Denis Racicot. Ex-Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Bolivia, Canadá. Juan Martín Fresnera, Director del Instituto de Derechos Humanos del Senado de la Nación Argentina. Ariel Basteiro, Ex-Embajador Argentino en Bolivia. Gabriela Esteves, Diputada Nacional por Córdoba, Frente de Todos, Argentina. Pablo Carro, Diputado Nacional por Córdoba, Secretario General de CTA Córdoba. Rosa María Lofte, Ex-Diputada Federal de México. Florencia Sainteut, Diputada Provincial y Directora Ejecutiva del Consejo Provincial de Articulación con el Sistema Universitario y Científico. Ahora vamos a presentar a nuestra amiga Isabel Rauber, filósofa, escritora y docente de la Universidad Nacional de Lanús, militante de la patria grande. Isabel, adelante. Buenas tardes. Bueno, agradecida y por supuesto compartiendo el honor de todos los panelistas invitados para esta sesión de acto de reclamo por la justicia y el derecho tanto de presos y presas políticas y particularmente en el día de hoy el reclamo de los derechos de los asilados bolivianos en la Embajada de México en Bolivia. Digo, es un día especial. Tal vez se hizo es profeso o no, pero lo cierto es que hoy se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Hoy es 17 de junio y cabe recordar que esta epopeya comandada por por Güemes tiene mucho que ver con Bolivia y tal vez nosotros sin querer ser pretenciosos pero estamos dando una suerte de continuidad a esta gesta por la libertad latinoamericana. Esa libertad que es en primer lugar la libertad para poder disfrutar y ejercer el derecho que existe de cada persona a su libre determinación de conciencia y acción política. Entonces, de aquí sumándome a lo que ya se dijo y particularmente al recuento que hizo Atilio de estos gestos que están ocurriendo en el proceso boliviano vamos a sumarle también que dentro de las políticas de acoso está la pretensión de legalización del MAS y vamos a recordar que los siete exfuncionarios que están con asilo en la Embajada de México son exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Esto no es delito, esto es una realidad. Delito es lo que se cometió contra ellos de sus familiares, la incendia de la vivienda, la amenaza de su vida, la persecución a ellos y a sus familiares directos e indirectos. Esos son delitos que llevaron en carácter de urgencia a la solicitud del asilo diplomático en la Embajada de México en La Paz. Y señalo lo del asilo diplomático porque ya que estos señores golpistas son tan amantes de las decisiones de la OEA harían bien en cumplir todas las decisiones y todas las cartas orgánicas de esta organización. En primer lugar, el derecho del asilo diplomático. Y voy a leer de la Convención sobre el Asilo Diplomático del punto 5 al punto 12 refiere todos los derechos que tienen los asilados a ser resguardados, protegidos por la Embajada que otorga el asilo y las obligaciones que tiene el gobierno territorial, en este caso Bolivia, para garantizar la entrega de salvoconducto y la seguridad de los que reciben este salvoconducto asilados a abandonar el país sin ningún tipo de corte ni parada en el trayecto de la Embajada a la salida del país. Esto es muy importante porque hay que recordar ya lo que ocurrió con César Navarro el día que salía de Bolivia. El derecho dice que sin ningún tipo de corte la seguridad debe garantizarse. Entonces, en base a esto, además de la Comisión Interamericana, además de la ACNUR, además de todos los derechos internacionales, estamos reunidos aquí para exigir ya que se otorre el salvoconducto a los siete asilados en la Embajada de México. Es el sentido que yo quiero remarcar a esta conferencia de prensa para que el periodismo internacional y las organizaciones internacionales tomen cuenta de esto. Es necesario exigir que se cumpla con este derecho. Revisen la Convención sobre Asilo Diplomático de la OEA si tienen alguna duda. Finalmente, quiero decirles, no a nosotros, pero a nosotros recordarnos, además de que hoy es el Día de la Libertad Latinoamericana y precisamente en nombre de esas luchas históricas, en nombre de esta libertad que tuvieran a los pueblos como protagonistas principales en estas luchas, a nuestros pueblos indígenas originarios, a los mestizos, a los criollos, a hombres y mujeres que se pusieron en la lucha, que tengamos bien presente, que les puede llegar a parecer hoy que están a la avanzada y que están ganando para todos los tiempos, pero tengan presente esto que les voy a decir ahora, los pueblos son siempre los vencedores del tiempo. Muchas gracias. Gracias, Isabel, gracias, y qué buena efeméride que trajiste, la verdad que no fue adrede, pero bueno, quedó bien que sea esta fecha la conferencia entonces. Bueno, otro aviso parroquial, nos dicen que en el YouTube también hay problemas de audio, así que bueno, yo voy transmitiendo por acá, no sé si se escuchará, pero bueno. Antes de la presentación del siguiente invitado, vamos a leer más adhesiones, hemos recibido adhesiones de docentes, investigadores y autoridades de numerosas universidades públicas argentinas y del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica Argentina, CONICET. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, muchísimas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata y sus autoridades, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional de Salta, Universidad de Buenos Aires, Universidades de Brasil y de Chile, Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de Río Cuarto, la Secretaría General de la Federación Universitaria de Córdoba, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba, la Bisagra Movimiento Universitario Independiente, Egresades por la Universidad Pública de la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro de Estudios Humanistas de Córdoba. Ahora vamos a pasar la palabra a Eduardo Tavani, abogado y politólogo, vicepresidente de APDH Argentina e integrante del colectivo Mario Bosch, abogados y abogadas querellantes en causas de lesa humanidad. Edu, adelante. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente es un honor poder participar de este encuentro y de esta conferencia. Simplemente, en todo caso, mi rol aquí es contar un poco la tarea que se dio el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina en el caso puntual de los siete refugios en la Embajada Mexicana en la ciudad de La Paz, Bolivia. Básicamente, adelantar que, como seguramente es sabido por todos los participantes y todas las participantes, los organismos de derechos humanos desde el 10 de noviembre han puesto sus ojos con enorme preocupación sobre la realidad boliviana, sin dejar de advertir que en la región ya desde tiempo atrás hay un avance progresivo de las derechas reaccionarias que cobró vida con toda brutalidad y con la barbarie que bien señalaba Atilio en noviembre, a comienzo de noviembre en la hermana República de Bolivia. Nosotros como organismo de derechos humanos nos dimos la tarea de hacer una formal presentación el 10 de junio pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sustento en el artículo 25 del reglamento de la Comisión solicitando una medida cautelar en el caso de los 7 ciudadanos bolivianos asilados en la Embajada de los Estados Unidos de México. En realidad me gustaría señalar quiénes son porque tienen un reconocimiento no sólo a lo ancho y a lo largo de todo mi país de todo nuestro país sino del mundo entero de la región por cierto abuelas de Plaza de Mayo madre de Plaza de Mayo línea fundadora la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la que soy integrante familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas la Liga Argentina por los Derechos Humanos Hijos Capital el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos la Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y la APDH de La Matanza integraron y conformaron el grupo de organismos que nos presentamos con el patrocinio de acompañamiento del doctor Gustavo Ferreira quien también queremos agradecer muy especialmente porque en él reposa nuestra representación ante la Comisión ante el Sistema Regional en ese sentido me parece que es importante decir para no extenderme demasiado y habilitar a otros compañeros compañeras que van a exponer y además básicamente para poder dar lugar a las preguntas que pudieran surgir que la situación de estos compañeros es extrema de extrema gravedad en realidad con riesgo de vida y a su ETA por cierto están desde hace meses en situación precaria más allá de señalar muy especialmente la generosidad y solidaridad de la legación mexicana para con todos ellos pero la situación es crítica y como bien también lo señalaba Raúl tenemos algunos ejemplos muy dolorosos en la historia contemporánea el caso de Haya de la Torre o el caso del doctor Cámpora el caso de Haya de la Torre en Perú y el caso del doctor Héctor Cámpora en la Argentina de años reclamando salvoconductos para poder dejar con seguridad una embajada que lo había asilado en el caso de Cámpora la embajada de México si no me equivoco en el caso de Haya de la Torre la embajada colombiana esperamos que esto no sea así que no resulte del mismo modo que finalmente Bolivia que tiene como el resto de los Estados miembros del sistema un compromiso y una responsabilidad cumpla con sus normas entonces la idea es que nosotros nuestra aspiración concreta es que se le dé tratamiento y se resuelva en el sentido que postulamos la Comisión Interamericana resuelva en ese sentido y le dé una pronta solución una urgente solución a nuestro reclamo formal puntual nosotros esperamos por eso ser oídos muy especialmente por la Comisión los organismos de derechos humanos ustedes saben en este caso los organismos de derechos humanos de Argentina tienen una larga historia más de 40 años en donde digamos hay una consigna que siempre levantamos que es que la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona no estamos dispuestos a abandonar ninguna y esta menos tampoco estamos en presencia y por eso actuamos como actuamos una grave vulneración de derechos humanos y por eso es que este sistema regional debe intervenir a él recurrimos a él le pedimos que intervenga nosotros no nos perdonaríamos por cierto no haber instado este mecanismo no no nos llegamos tampoco a otros ni nos vamos a privar de hacerlo por cierto pero esperamos que este mecanismo funcione y nos esperanza que su oportuna y rápida intervención la de la Comisión Interamericana resuelva esta enorme inequidad por la que estamos reclamando muchísimas gracias y ojalá que así sea ese es nuestro deseo gracias Edu gracias bueno seguimos leyendo adhesiones llegó el turno de artistas escritores escritoras científicos activistas y periodistas de Argentina de México de Bolivia del País Vasco Norman Brisky Carlos Aznares Cintia Otaviano Estela Caloni Cintia García Roberto Perdía Jorge Falcone María Torrelas Silvina II Enrique Agreda Vargas Ana María Ram Jorge Manzaneda Paula Monaco Felipe Emiliano Valerini Pavel Ramírez Hernández Eduardo del Castillo del Carpio Tania Ramírez Hernández Luis Hernández Navarro Gloria Vettervide Rosa Isela Martínez Martínez Daniela Morales Muñoz Marta Inés Salinas Carlos Villasoro Eduardo Sigal Irina Santi Esteban Roberto Ortega Andrea Gramont Landa Jimena Claudia Ari Quesada Y ahora vamos a presentar a nuestro quinto panelista ya estamos llegando al final de esta primera parte de las exposiciones después llegarán las preguntas ahora presentamos a Gustavo Tisera integrante de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba y presidente de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas de Córdoba Gus tu palabra ¿Se me escucha ahí? Sí Bueno, buenas tardes a todos y todas Bueno, yo soy Gustavo Tisera de familiares de desaparecidos detenidos por razones políticas de Córdoba una organización que ya tiene más de 51 años que nació como solidaridad con los presos del cordobazo en el 1969 y así fuimos surcando los caminos hasta llegar a hoy a ser una organización de derechos humanos con una larga trayectoria como tal conformo la mesa de trabajo por derechos humanos de Córdoba que hace más de 20 años que estamos funcionando abarcando todos los derechos humanos habidos y por haber soy comisionado en la Comisión Provincial de la Memoria desde donde a los pocos días de producir el golpe se hizo una conferencia de prensa denunciando que era un golpe de Estado y esta conferencia fue acompañada por toda la sociedad civil y política de Córdoba bueno como organismo de derechos humanos argentinos de acá de Córdoba ¿por qué participamos acá? reconocemos los límites de cada uno de los países pero también reconocemos y sabemos que los derechos humanos son universales los derechos humanos son para todo el mundo y por lo tal tenemos la autoridad moral y la obligación civil de denunciar cada una de estas violaciones hace más de una década asumió el gobierno de Bolivia los hijos del INTI y la Pachamama durante ese periodo vimos una Bolivia diferente vimos una Bolivia que florecía en derechos una Bolivia que florecía en salud en educación en igualdad pero llegaron los Blancuzco y dieron en tierra el INTI se transformó en un sol oscuro que persigue y encarcela a sus mejores hijos por eso hoy estamos acá por eso desde los organismos a los cuales yo represento queremos gritarle al mundo que en Bolivia hubo un golpe de Estado que en Bolivia no hay un Estado de Derecho que en Bolivia se están violando los derechos humanos queremos que vuelva a reinar el INTI y la Pachamama para que sigan floreciendo los derechos de todos y todas para que la educación la salud y la integración estén más presentes que nunca muchísimas gracias gracias Hugo no vas a hacer llorar no vas a hacer llorar bueno antes de presentar a la próxima invitada seguimos con las adhesiones organizaciones sociales y políticas de Bolivia y de Argentina feminismo comunitario antipatriarcal movimiento guevarista frente de mujeres soberanía y paz salvajes insurgentes colectivo nuestra palabra organización columna sur generación evo colectivo urbano adelas mujeres en revolución observatorio de inclusión red boliviana de padres de personas con autismo federación boliviana de padres TEA la cámpora córdoba en el frente de todos organización territorial la jaurecha en el frente de todos partido solidario generación patriótica organización de migrantes andinos de córdoba asociación civil de venir diverse liga lgtb y cumas de las provincias organización social de bolivianos unidos en mendoza movimiento campesino de córdoba movimiento nacional campesino indígena somos tierra vía campesina colectivo más democracia casa de amistad con cuba y la patria grande red de construcción ciudadana bueno y ahora vamos a presentar a otra amiga querida lila luque abogada quedellante de juicios de lesa humanidad en argentina y patrocinante de la familia de sebastián moro periodista asesinado en bolivia en el contexto del golpe de estado para quienes recién se suman a esta conferencia de prensa nosotros en los inicios agradecíamos la presencia en esta conferencia de penelope moro hermana de sebastián así que bueno reiteramos el agradecimiento por su presencia aquí y le damos la palabra a lilan buenas tardes a todos quiero agradecerles la invitación a sumar una pequeña voz con algo de experiencia muy pequeña al lado de la gente que me acompaña hoy sin embargo quizás sea importante decir algo cuando estaba pensando cuál era nuestro objetivo hoy y el honor que iba a tener de compartir este espacio con todos yo decía cuál es el sentido de todo esto y pensé que estamos haciendo como muy bien decías vos Virginia al principio este encuentro virtual en un contexto de aislamiento en un contexto de pandemia también pensaba que el aislamiento esto me lo ha enseñado mi profesión me lo han enseñado las viejas me lo ha enseñado Gustavo en estos años el aislamiento constituye un elemento de riesgo importante en donde las vulneraciones de derechos humanos ocurren ocurren y se agravan como las personas que me han precedido muy bien han dicho Bolivia está en un estado de aislamiento desde fines de noviembre y diciembre del año pasado la pandemia llegó a Bolivia antes una pandemia que ataca a sus ciudadanos a sus propios ciudadanos como decía Gustavo me parece y conociéndolo al maestro Zaffaroni y a las otras personas que me acompañan sumar nuestra voz a visibilizar la situación de aislamiento en Bolivia y la violación sistemática de derechos humanos es una obligación ética una obligación ética también marcada no solamente por una norma ética sino por la historia latinoamericana una historia que como muy bien decían técnicamente el doctor Zaffaroni y el colega del colectivo que tiene antecedentes en relación específica a lo que tiene que ver con los casos de asilo político pero no tengo que recordarle a los que nos están viendo hoy y al resto del mundo que lo va a ver y Latinoamérica ha pasado por procesos de graves vulneraciones de derechos humanos nuestra historia nos señala que no podemos permitir que el aislamiento en el que Bolivia que han sumergido a Bolivia antes de la pandemia se siga sosteniendo es por eso que este encuentro tiene que ver con visibilizar porque como muy bien decían mis colegas abogados yo apenas abogada ¿no doctora? a veces el instrumento jurídico aparece como insuficiente es decir el instrumento jurídico es solamente un instrumento más al que recurrimos con la finalidad de la restitución de los derechos humanos pero me parece que el objetivo de esta conferencia no es otra cosa más que el recurso de la comunidad internacional con la finalidad de romper el aislamiento que insisto en que Bolivia fue sumergida a fines del 2019 esa ruptura me parece que tiene por sentido exigir políticamente exigir políticamente el restablecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos de los hermanos bolivianos particularmente particularmente hoy nos convoca la necesidad de exigir el otorgamiento de los salvoconductos a los funcionarios a los exfuncionarios del gobierno democrático que han pedido asilo político pero al mismo tiempo como representante de la familia Moro y por una obligación ética también me parece que este acto de visibilización debe servirnos para ejecutar algún tipo de contralor para evitar que la violencia se siga reproduciendo dentro del país hermano de Bolivia nosotros con nuestra historia hemos logrado aprender la trascendencia que tiene la mirada del otro de los países extranjeros en estos contextos de grandes vulneraciones de derechos humanos gran parte del proceso de memoria de verdad y justicia tiene que ver con los trabajos de los organismos argentinos dentro del propio territorio y también afuera de nuestro país y me parece que ese proceso de visibilización para controlar y exigir políticamente el restablecimiento de derechos también tiene que ver con construir un camino que nos permita a Latinoamérica responsabilizar ante la comunidad internacional y ante todos los organismos competentes a nivel judicial por los actos de vulneración que se están cometiendo en Bolivia específicamente hoy estamos solicitando por el otorgamiento del salvo de conducto a estas siete personas pero también hay que decir que me parece que este acto tiene que ver con un aprendizaje de nuestra historia en Latinoamérica que tiene que ver con la solidaridad entre los pueblos y que no hay ninguna lucha que sea individual sino que la lucha siempre es colectiva me parece que como parte de los equipos técnicos de los organismos de Córdoba familiares detenidos desaparecidos por razones políticas e hijos también podría decir como mis compañeros estarían de acuerdo en decir que el principio del nunca más no es posible en una Latinoamérica donde se viole un derecho a uno muchísimas gracias a todos gracias Lila gracias bueno ahora llegamos al final de las intervenciones vamos a a leer la última listada de adhesiones que son adhesiones del resto del mundo Comitato Lula Libre Italia Frente Antimperialista Internacionalista de España Foro Bolivia de Suecia Colectivo Jalatlaco Oaxaca y Juárez México Colectivo Entre Amis Francia Partido de la Refundación Comunista Izquierda Europea Italia Euskadi Cuba Asociación de Amistad Vasco Cubana País Vasco Organización de Derechos Humanos Sures de Venezuela Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil Colectivo Pasarino Brasileros en Buenos Aires Brasileres en Buenos Aires Argentina Y ahora vamos a dar cierre a las intervenciones de esta conferencia de prensa y luego daremos parte a las preguntas Nos acompaña para terminar estas intervenciones la amiga Patricia Moldis hija y familiar de uno de los asilados de la Embajada de México en la Paz Así que bueno Patri adelante Muchísimas gracias buenas tardes Bueno como hija de uno de los asilados que se encuentra en la residencia de la Embajada de México quiero expresar lo siguiente el dolor la incertidumbre la angustia el temor y la indignación de que nuestros familiares ya estén siete meses y no habrán podido obtener el salvoconducto siete meses que han significado momentos muy duros porque han estado constantemente asediados a través de mecanismos de intimidación por drones operativos policiales pero también por la presencia de civiles quienes se encuentran alrededor de la Embajada quienes han manifestado públicamente su intención de no dejar en paz a las ex autoridades por ello es que esta campaña tiene como objetivo hacer que quienes tenemos la dicha de estar libres podamos unirnos para luchar por la libertad y la entrega de los salvoconductos de los siete lo único que deseamos es que se pueda cumplir con los derechos internacionales y que no se viole el derecho de asilo para que estas personas puedan unirse con sus familiares pero por qué consideramos la entrega de los salvoconductos como una cuestión humanitaria y de derechos humanos entre el 10 y el 11 de noviembre del año pasado las ex autoridades buscan refugiarse en la Embajada para salvaguardar sus vidas y su integridad ante las amenazas de hostigamiento tanto a ellos como a sus familiares una vez que obtienen el asilo la Embajada de México busca que se entregue los salvoconductos para que estas personas puedan trasladarse al aeropuerto y salir legalmente del país sin embargo la negación de ello ha significado una violación al derecho de asilo que es un derecho internacional por eso se considera que su retención es ilegal y también se considera que con ello no se está fomentando lo que es la reunificación familiar ya son siete meses y ya no pueden esperar más las familias ya no pueden esperar más si bien hay personas que no simpatizan o no están de acuerdo con el anterior gobierno no se está hablando de eso lo único que se está buscando es que se cumpla con el derecho de asilo que es un derecho internacional por eso se hace un llamado a todos los hermanos a todas las hermanas de todo el mundo a que puedan unirse a esta campaña a que puedan formar parte para exigir de manera pronta la liberación y la entrega de los salvoconductos a los siete recurrimos a nuestros hermanos y hermanas que aún consideran que hay un mundo sin injusticia Bueno muchas gracias Patry para nosotros una cosa no está en el libreto pero era muy importante cuando pensábamos en esta conferencia de prensa la presencia de Patricia porque también es una es una presencia no solamente humana y amorosa sino que es una presencia muy valiente así que bueno Patry muchas gracias por estar acá Muchas gracias a ustedes Bueno ahora pasamos a a a las preguntas para pedir la palabra como los medios acreditados han recibido un mail donde estaban algunas indicaciones que ahora las repasamos se puede pedir la palabra abajo a la derecha hay unos unos botoncitos que se puede pedir la palabra con una mano o también escribiendo en el chat y siempre y cuando uno pueda poner nombre apellido medio al que pertenece país y si va dirigida a alguien en particular la pregunta dentro del panel que tenemos en esta conferencia ahí veo una pregunta sur noticias córdoba la leo si o te doy la palabra directamente bueno la leo la pregunta sur noticias córdoba pregunta el doctor safaroni ante la amenaza de incursión de las fuerzas golpistas a la embajada de méxico en la paz para extraer a los refugiados los estados nacionales como el argentino pueden hacer algo al respecto es el periodista heredia bueno triheredia no sé no me voy a acordar el nombre verdadero bueno lo que lo que pueden hacer los estados naturalmente es una acción internacional es decir sería una abierta violación al al derecho al derecho internacional regional pero también al sistema universal al sistema universal de derechos humanos creo que sería una cuestión que no incumbiría solamente a los órganos continentales sino también a los órganos universales a las Naciones Unidas entiendo que un hecho de esa naturaleza podría incluso ser materia de juzgamiento de los responsables ante el tribunal penal internacional gracias Raúl bueno Javier Tolcacher Agencia Praenza ¿dónde está Javier? que no lo veo acá estoy acá estoy ahora me ves una pregunta para a ver si una pregunta para Atilio para Atilio Borón Atilio ha sido estruendoso el silencio de la OEA y en particular de su de su reelecto lamentablemente reelecto secretario general sobre lo que ya es público que es decir que el fraude fue el informe preliminar de la OEA convalidando convalidando internacionalmente el tema digamos del presunto fraude electoral también ha sido estruendoso el silencio de diversas personalidades que habitualmente hablan mucho sobre Venezuela sobre este caso de los siete asilados ¿cómo ves vos? ¿qué opinas vos de este silencio y de esta doble vara con el que se mide digamos los derechos humanos habitualmente? Bueno primero no me sorprende la actitud de la OEA sabemos que la OEA ha sido desde hace mucho tiempo un apéndice de la Casa Blanca esa es la realidad no solamente en términos ideológicos el 60% o algo más del presupuesto de la OEA es aportado por el gobierno de Estados Unidos hay una dependencia económico-financiera muy grande pero fundamentalmente hay un sometimiento político la OEA básicamente se encarga de administrar el funcionamiento de lo que en Estados Unidos se llama el hemisferio occidental o el sistema interamericano y por lo tanto hacen lo que la Casa Blanca le ordena no es ninguna sorpresa pero hubo gente que tuvo un poco más de delicadeza y un poquito más de sentido del honor nunca se llegó tan bajo como con Luis Almagro el caso de Luis Almagro es un caso francamente delincuencial de una persona que ha roto todos los moldes que deben regular el comportamiento de un organismo internacional a un organismo internacional tan maniatado como la OEA y en cuanto al silencio a algunos personajes bueno a mí personalmente me molesta mucho es un silencio que se hace sobre un cálculo que si no hablas de ciertos países no hablas de Venezuela no hablas de lo que pasó en Ecuador o el robo y la estafa sangrienta que hubo en Bolivia te vas a ganar el apoyo de esos sectores oscilantes que hay en nuestras sociedades eso ya digamos la sociología ha demostrado pero incansablemente que eso no es así de que vos podés hacer un discurso aparentemente muy light y evitar enfrentar a los problemas reales pero esto en el fondo no te va a permitir capitalizar absolutamente nada hay un mal cálculo político y a mí me preocupa porque yo creo que nosotros en este momento tendríamos que tener contigo nosotros digo general en la Argentina y en el gobierno una política un poquito más clara en relación a algunos de estos temas o tener por lo menos algunos gestos interesantes como el que acaba de tener Andrés Manuel López Obrador en México cuando dijo que si Venezuela necesita petróleo México se lo va a proveer más allá del veto norteamericano me parece que tendríamos que ir avanzando un poquito en esa dirección pero bueno yo entiendo que a veces hay cálculos están los famosos asesores de imágenes los encuestólogos que dicen no si usted dice tal cosa la gente se va a espantar y después no lo va a votar usted en las elecciones todo eso ha demostrado ser falso pero bueno todavía sigue teniendo una cierta importancia y por eso ese silencio que tanto molesta que tanto nos duele sobre algunos temas culpicantes de nuestra América gracias Atilio bueno acá hay otra pregunta de Camila Serafini comunicación de la mesa de derechos humanos de Colonia Carolla Jesús María sin sacate la pregunta es para Atilio de vuelta estás ahí Atilio en nuestra historia latinoamericana hemos visto las más violentas dictaduras sin embargo en tu presentación mencionaste que este golpe es un suceso pocas veces visto entre comillas ¿podrías ampliar sobre las diferencias de este golpe en comparación con otros? mirá a ver cuando yo pocas veces visto quiere decir que ha habido otros más o menos parecidos o horrendos caso del golpe argentino la dictadura cívico-militar genocida digamos cometió aberraciones y monstruosidades infinitas lo que quiero decir es que el caso de Bolivia verdad demuestra también una brutalidad y un desprecio a los derechos humanos más elementales que hizo posible digamos que no solamente se persiguiera a los principales líderes políticos sino que se saqueara sus domicilios particulares se prendiera fuego a sus viviendas se los persiguiera y algunos salvaron la vida milagrosamente ¿no es cierto? entonces en ese sentido me estoy refiriendo no a que el caso boliviano es absolutamente excepcional pero digo vos pensás por ejemplo golpes de estado que ha habido en países como Brasil evidentemente hubo mucha represión acá la represión fue salvaje en la Argentina también lo está haciendo allá pero hubo digamos algunas peculiaridades que tienen que ver con un componente racista ¿verdad? que no pueden pasar desapercibidos por ejemplo esa señora de Pollera que la raparon y después la embadurnaron todo con pintura roja y hicieron esa muestra de desprecio ¿verdad? es cosa pocas veces visto realmente en América Latina por ahí hacen cosas peores te matan ahí ¿no es cierto? pero yo quiero marcar este sesgo ¿verdad? que tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos con el florecimiento del racismo en sus formas más bestiales en donde acá en América Latina eso siempre estuvo ¿verdad? pero me parece que afloró de una manera brutal y además afloró con otro componente porque eso se hacía en América Latina pero no se hacía con la Biblia en la mano como entra por ejemplo la señora Áñez al Palacio Quemado exorcizando un lugar donde supuestamente había estado la Pachamama eso es volver digamos a la época de Juana de Arco a la época del Medioevo la Inquisición en ese sentido hablo yo de la singularidad la excepcionalidad que tiene este golpe boliviano y el ensaneamiento profundo el odio profundo contra los pueblos originarios que me parece que es un dato distintivo o sea no es un golpe más no quiere decir que haya sido menos represivo o más represivo que lo demás ha habido golpes brutales nosotros tenemos una experiencia tremenda ¿verdad? en la Argentina pero lo de Bolivia me parece que tiene ciertos rasgos particulares que deberían ser subrayados para no caer en la generalización es un golpe militar violento más sí lo es pero además tiene estas peculiaridades que son muy importantes es la venganza contra el desafío de los pueblos originarios que dieron origen además al mejor gobierno de la historia de Bolivia por el otro tema que digamos no tenemos tiempo esto no es para hablar sobre la historia de Bolivia ¿verdad? pero digo es un golpe contra el mejor gobierno que tuvo Bolivia y que tenía los mejores indicadores económicos sociales y de salud porque una vez se puede decir bueno fracasaron es un fracaso del populismo pero no acá lo que hubo fue un éxito notable pese a lo cual vino ese golpe que quiere decir que la dinámica el motor la fuerza motriz del golpe está probablemente no solamente dentro de Bolivia sino también afuera concretamente en Estados Unidos gracias gracias Atilio bueno a ver si hay más preguntas parece que no bueno igual estamos con los tiempos recién miré la hora y estamos justito con los tiempos no sé si algún periodista alguna periodista quiere hacer alguna pregunta más y si no bueno vamos haciendo el cierre no sé si anda Moni por ahí Moni sabes quién sos a quién estoy hablando bueno por ahí para ir entrando en el cierre contarles que esta campaña que supone un esfuerzo colectivo muy grande no solamente colectivo porque somos muchas personas sino colectivo también porque somos muchas latitudes muchas geografías las que estamos consustanciadas con una necesidad una responsabilidad una ética de memoria y verdad y justicia para toda América Latina para toda la patria grande y tenemos amigos y amigas en Europa y en otros lados que están acompañando esto fuertemente entonces yo quiero agradecer también porque poder hacer esta campaña ha sido un esfuerzo muy grande y más en estos contextos donde todo parece que nos costará el triple así que bueno por un lado agradecer a cada una de las personas que integra la campaña esto recién comienza es decir esto va a seguir con diferentes acciones con diferentes formatos en cada uno de los países donde esta campaña se ha hecho propia a través de sus organizaciones que participan junto con nosotros y decirles que estamos construyendo una hermosa red amistosa amorosa y política nosotros queremos mandarles por esta vía un abrazo inmenso a los siete que nos están mirando que no pueden estar acá con nosotros y que no vamos a descansar hasta que puedan estar con sus familias bueno si no hay más preguntas teníamos una no sé si está la Moni si no lo dejamos teníamos una sorpresita ahí está la Moni bueno queríamos para finalizar esta conferencia de prensa hacerles un regalito a a los siete amigos y amigas que están en la residencia de la Embajada de La Paz así que bueno adelante Moni es para ustedes compañeros pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piense en mí que solo yo pienso que solo yo pienso y si ahora muriese nadie ni yo me pensaría y aquí empieza el abismo como cuando me duermo soy mi propio sostén y me lo quito contribuyo a tapizar de ausencia todo tal vez sea por eso que pensar en un hombre o una mujer que parece salvar Roberto Cuaruz gracias Moni muchas gracias bueno ahí ah bueno había una pregunta o unas palabras para Patricia puede ser la última así ya hacemos el cierre para no pasarnos por los tiempos bellísimo Moni tu lectura Camila Serafini de Comunicación Mesa de Derechos Humanos Colonia Carolla Jesús María Cienzacate es una pregunta para Patricia Moldis ¿cómo es la sensación la vivencia en las calles de Bolivia? y un abrazo hermanado para todos bueno en cuanto a la pregunta ¿cómo es la sensación o la vivencia en las calles de Bolivia? hubo momentos donde ha sido bastante complicada había mucha presencia de operativos policiales en la calle desde que el 10 de noviembre del año pasado cuando surge también lo que es la pandemia por lo del COVID-19 también había mucha presencia de operativos policiales no había formas de poder movilizarse de poder tal vez transmitir ¿no? algunas formas de pensamiento hoy en día ha mejorado un poco sin embargo sigue habiendo esa presencia ¿no? de las fuerzas armadas y entonces todo este ambiente más el tema del COVID-19 hace muy poco también la presencia que hubo de policías alrededor de la embajada hace que exista mucha incertidumbre ¿no? indignación también hacia todo lo que está pasando entonces es un ambiente hostil Bueno, gracias Patri Bueno, gracias a todas y todos y todes los periodistas que han sido parte de esto sabemos que en estos tiempos estamos tapados de cuestiones virtuales de conversatorios de reuniones y de cosas así que agradecemos profundamente su presencia y esperamos que también nos sigan acompañando en otras intervenciones que planteemos y en otras discusiones que queramos seguir dando ¿sí? Así que bueno Memoria Verde Justicia y hasta la victoria siempre compañero nos vemos muchas gracias ¿qué hacemos? vamos no sé ¿qué se hace ahora? ¿qué se hace ahora?